¿Qué es la depresión? Vamos a hablar de un tema muy importante y es la depresión. Nuevamente, es una etiqueta que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero no vamos a decir acá tenemos depresión, entonces no puedo realizar ciertas actividades o ciertas cosas. La depresión es una palabra muy coloquial actualmente en el que la persona dice que tener depresión es sentirse triste, pero en realidad todos nos hemos sentido tristes en algún momento de la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Entonces, depresión lo que pasa es que sí se siente tristeza, pero es más constante, es más frecuente, puede durar hasta dos, un mes, ¿vale? Entonces hay que diferenciarla, que el concepto es totalmente diferente. ¿Tristeza es uno de los síntomas de la depresión? Sí, pero tenemos más síntomas, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, la pérdida de placer en actividades que antes nos interesaban, que ya no queremos realizarlas. Por otro lado, es la pérdida del apetito, el aumento del apetito, también se ve muy relacionado con la depresión. Además de querernos aislar de las personas, de no compartir con nuestra familia, de encerrarnos en nuestro cuarto, o muchas veces se aumenta el dormir, o en otras ocasiones, en otros casos, se dan el insomnio, no se puede dormir. Una de las principales causas de la depresión está vinculado a la parte biológica, a la parte genética, es decir, si mi mamá, mi abuela, mi tío presentaba síntomas de depresión, probablemente es una alerta de que yo también voy a presentar depresión, pero si mi contexto, las situaciones que me rodean a través de mi vida, nos dan para que yo presente depresión, pues no va a pasar, así tu mamá tenga depresión. Pero si nuestro contexto, las situaciones que vivimos día a día, si presentamos maltrato físico, verbal, entre otras cosas, pues probablemente se va a presentar esa depresión. Hablando del tratamiento de la depresión, primero muy importante identificar que hay algo que no está bien en mí, y reconocerlo, ese es el primer paso. Reconocer que hay algo que no está bien en mí y nuevamente reforzar esa emoción, es decir, está bien, no me gusta comúnmente lo que queremos hacer con esa tristeza, es botarla por allá lejos y no volverla a sentir. Pero no, va a ser parte de nuestra vida, la vamos a abrazar y va a decir, perteneces a mí, voy a comenzar a contarle a mis familiares, amigos, cómo me siento y que está bien sentirse así. Ese es el primer paso. Segundo, vamos a comenzar así, si no queramos hacer ciertas actividades que antes nos gustaban y que probablemente ya no estamos haciendo o que nos gustaría hacer nuevamente. Entonces vamos a comenzar a activar esas redes de apoyo también, por ese lado. Por otro lado, esto va acompañado, si no lo podemos manejar, comúnmente decimos, yo puedo manejar eso solo, pero pasan cinco años, siete años, y realmente ya no puedo con esto. Entonces allí ya es necesario acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, especialmente comúnmente vamos al psicólogo primero y después al psiquiatra. Cuando ya el caso no se puede controlar a través del psicólogo, pues ya se pasa al psiquiatra, ¿verdad? Entonces desde la parte del acompañamiento psicológico, en la parte de la depresión y el acompañamiento a través de las actividades, es muy importante. ¿Qué no debemos hacer como familiar y amigo frente a una persona que tiene depresión? Primero, no debemos ignorar, es decir, muchas veces la persona se encierra en su cuarto a llorar y decimos, es por llamar la atención, dejémoslo, ya se le va a pasar, es un ratico. Y en realidad lo más importante es preguntarle a la persona qué es lo que está sintiendo en el momento, escucharla. Por otro lado, algunas personas presentan ideación suicida y lo ignoramos. Entonces es una parte de alerta que la persona se encierre en su cuarto, de que no nos quiera contar. Entonces es muy importante escuchar siempre. Para finalizar, si tenemos alguna persona cercana que presenta los síntomas de la depresión, pues invitarlas primero a prevenir y después, ahí sí, si no sabemos qué hacer con estos síntomas, si ya no sé como familiar o amigo qué realizar, pues acudir al profesional de la salud mental, al psicólogo o al psiquiatra. Comúnmente cuando ya hay ideación suicida, pues se trabaja de mano psicología y psiquiatría.